Y de alguna manera, como una cuestión muy personal, pasó ya prácticamente a ser un compromiso. ¿Y por qué lo digo? Porque más allá del coleccionista como tal, que se dirige a ti y que te puede mostrar las fotos antiguas, que normalmente no suele pasar con un coleccionista privado, lo que yo busco es observar la fotografía con detenimiento y trasladarme al lugar en este momento, en el siglo XXI. Y ese era el contraste. Y está con nosotros Vladimir Velázquez, el fundador de Lima Antigua, que es un proyecto que busca, ¿cómo decirlo, no?, recuperar la memoria gráfica de la ciudad. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Nos encontramos después de años, ¿no? ¿2020? Sí, tres años, carajo. Y feliz día, Lima, una vez más. Así es. Lima Antigua es el proyecto personal que asumí inicialmente como un hobby, como un pasatiempo, por la colección de piezas antiguas que comprende este proyecto. Y de alguna manera, como una cuestión muy personal, pasó ya prácticamente a ser un compromiso. Y por qué lo digo, porque más allá del coleccionista como tal que se dirige a ti y que te puede mostrar las fotos antiguas, que normalmente no suele pasar con un coleccionista privado, lo que yo busco es observar la fotografía con detenimiento y trasladarme al lugar en este momento, en el siglo XXI. Y ese era el contraste. Claro, de lo que era y de lo que es, digamos, ¿no? Ahora, pero comencemos desde el origen. A mí siempre me llamó la atención el hecho de que uno encuentra fotografías del Perú y de Lima antes que en otras ciudades. Es decir, ¿por qué llegó tan temprano la fotografía al Perú? Eso es un hecho particular, ¿no? Hay fotos del siglo XIX fantásticas, ¿no? Que uno no encuentra comúnmente en otros países. Claro, la gran mayoría de las fotografías que podemos encontrar están en papel. Tenemos vistas de Lima del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, pero también hay algunas y muy escasas que vienen a ser los inicios de la fotografía. Pero, ¿qué fue? Llegaron unos franceses, porque la fotografía la inventaron los franceses, ¿no es cierto? Que vinieron unos franceses a traer la fotografía acá. Después de la invención de la fotografía, llega al puerto del Callao los daguerrotipistas. Teníamos desde daguerrotipos, hambrotipos, ferrotipos, todo tipo de fotografía, la cual una, a diferencia de otra, podía ser considerada pieza única, porque no existía el negativo, digamos, para hacer esta reproducción. Claro, era el origen, pero así, prehistórico casi, el daguerrotipo, como tú dices, ¿no? Por daguer, ¿no? Fotos muy frágiles, que no pueden ser expuestas mucho tiempo al sol o casi nada, ni siquiera poder ser tocadas simplemente porque la misma sudoración podría afectarlas, pero son prácticamente piezas únicas. Ahora, había un estudio que se convirtió en legendario, que era el estudio Curret, ¿no es cierto?, en el Girón de la Unión, ¿no? Que además era emblemático por muchas razones, es decir, no eras nadie si no te había tomado una foto Curret, ¿no es cierto?, pero por el otro lado la casa era una cosa fantástica, la arquitectura del estudio Curret, ¿no? Correcto, y que aún la conservamos, es en la cuadra 4 del Girón de la Unión. Pero, ¿qué es? Había una tienda que vendía blue jeans mandril, me acuerdo. Vendía jeans, creo que también ha vendido, o creo que sigue vendiendo equipos de telefonía celular, carcasas, etcétera, solo la primera planta, porque la segunda y tercera no se utiliza. Pero es simplemente uno de los... Pero es una locura que tengamos un monumento, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, con un extraordinario valor, porque es una belleza de la arquitectura, sino que además sea el escenario, el testigo de todo lo que pasó en esa casa, y todos los que pasaron, porque también fue una escuela para fotógrafos que después se fueron a todo el Perú, ¿no? Y lo que yo siempre converso con mis amigos es el hecho de recorrer las calles, y en el caso, no sé, del estudio Curret. ¿Quién podría imaginarse que Miguel Grau, por ejemplo, se tomó una foto ahí? ¿O cuántas personas conocidas han caminado y han transitado por ese girón de la unión que nosotros ahora vemos quizá atiborrado de comercio ambulatorio, parlantes en todo volumen, por ahí han pasado Virreyes, por ahí han pasado, pues, Bolognesi, Grau, etcétera, han habido revueltas, en fin, cada paso que damos en Lima es una historia por descubrir, cada rincón hay que, tiene que ser observado con detenimiento, con pasión, con sensibilidad. Ahora, tú has hecho algo extraordinario, que no es solamente preocuparte por lo que era la producción, digamos, fotográfica y los registros de los estudios, o los registros, los estudios de fotografía, o lo que puede ser lo oficial, ¿no es cierto?, sino la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Lima registrados por ellos mismos, ¿no es cierto?, para lo cual, por lo general, se contrataba fotógrafo, no era que todo el mundo tenía una cámara fotográfica en su casa, no era común eso, ¿no? Claro, en lo que respecta a los estudios fotográficos, había que tener dinero para poder registrarse en ellos, por eso es que no necesariamente todo Lima o todo el Perú fue registrado en una fotografía, entonces, el tema mío es abordar las calles de Lima en el siglo XXI, y de esta manera hacer registro de lo que encontramos en la actualidad. En álbumes de fotos antiguas podemos encontrar comercio ambulatorio a principios del siglo XX, al costado del mercado central, del antiguo mercado central, o en las mismas calles céntricas de la ciudad. Hoy vamos al mismo sitio y encontramos prácticamente lo mismo, con la diferencia de que ahora tienen otra vestimenta, pero la acción y el uso del espacio sigue siendo igual. ¿Qué cosas has sido descubriendo tú, es decir, a la hora de hacer estas comparaciones? Porque debe haber momentos en que resulta penoso, ¿no es cierto? Que tengas una foto de una esquina de un lugar maravilloso, vas y ahora, ¿no? El Girón de la Unión, por ejemplo, la cantidad de casas maravillosas que había ahí, que ya se perdieron, ¿no? Bueno, la reacción que uno podría tener al principio es, bueno, el hecho de que el proyecto de Lima Antigua busca esta comparación, genera el cuestionamiento inmediato. En un primer momento puede ser chocante, puede llegar uno a frustrarse, a cerrar todo y decir, no quiero ver cosas actuales, quiero refugiarme en el pasado, como lo pueden haber muchas personas que visitan la página. Sin embargo, también es necesario saber qué tenemos, qué conservamos, y de qué manera este se conserva. Lo único que a mí me causa un poco de temor es la normalización. Es decir, cuando un ciudadano dice, es un edificio viejo, túmbalo, levanta uno pues de tres, cuatro pisos, moderno, con ascensor, que tenga un sistema audiovisual que atraiga a la gente y así poder venir y disfrutarlo. Bueno, perfecto, pero recordemos que estamos en el centro histórico y el centro histórico requiere, pues, de reglamento, fiscalización, etcétera, ¿no? Y sobre todo, de conservar lo que es la identidad. Bueno, celebramos 489 aniversario de la Fundación Española, pero recordemos que Lima tiene más de 5.000 años de antigüedad. Entonces, aquí el tema para mí es preocupante si es que uno normaliza que el patrimonio, nuestro patrimonio, nuestro valor, nuestra riqueza, es un vejestorio, es una cosa que simplemente no va a dar para más porque nadie se va a preocupar por él y desaparezca. Y tomar el ejemplo de lo que se ha hecho en otros países que ha sido recuperar y dándole vuelta para darle otro uso, por ejemplo, para ir a algunos lugares del centro, ¿no? La oficina de lo que era el correo del centro de Lima o la estación de desamparados, ¿no?, del tren, ¿no? Es decir, son lugares, pero mágicos, ¿no? Mágicos, que en otro país ya quisieran tenerla, ¿no? Es interesante esa mención porque tú has mencionado dos espacios icónicos, pero que en realidad no se usan como tal. La estación de desamparados no es el museo ferroviario de Lima o del Perú, es la casa de la literatura, que ocupa un papel importante, sí, pero podría de repente estar en otro lugar. La casa de correos y telégrafos, que está justamente al costado de la municipalidad, es la casa de la gastronomía peruana, cuando podría ser el Museo Postal y Filatélico. Entonces, es ahí donde yo entro en cuestionamiento. Y digo, ¿por qué no tener el museo ferroviario, por qué no tener el Museo Postal y Filatélico en instituciones o emblemas arquitectónicos, monumento histórico, que tiene correspondencia con lo que antiguamente fue? Perfecto con la gastronomía, que podría estar ubicado en un lugar especial, de tal manera como la Casa de la Literatura. Pero, ¿por qué dejar abandonados, digamos, estos espacios o desnaturalizar su uso anterior, cuando necesitamos nosotros justamente la parte histórica para entender, por ejemplo, ¿no?, por qué alguien tendría que seguir coleccionando estampillas, por qué sellos postales, cuando la mejor manera de repente de tener cultura general con los niños sería enseñarles a coleccionar estampillas. Uno no se imagina la cantidad de información que puede llegar a tener a partir del estudio de una estampilla. La historia de la humanidad, ¿no es cierto? Correcto. Por lo menos de los dos últimos siglos está ahí, ¿no? Por lo menos de los dos últimos siglos. Y es un tema interesante el uso de los espacios, porque mucha gente podría decir, claro, tenemos incendios por un lado, se desploma un balcón por otro, ¿cómo salvamos Lima? Bueno, a Lima se le salva dándole uso. Y justamente esos usos son interesantes para poder, por ejemplo, dentro de estos álbumes que he traído, aquí hay uno muy especial. Este de aquí. Sí, me piden que si lo puede mostrar a la cámara. ¿Eso ahí qué es? Este de aquí es una exposición de productos nacionales. ¿De la industria nacional? De la industria nacional. Es más o menos de la segunda mitad de los años 20. ¿Dónde se está realizando esto? A ver, por el diseño de las ventanas, el segundo piso, aparentemente pues uno diría, no, no, no lo ubico. Eso es el patio del Palacio de la Exposición, es decir, el Museo de Arte de Lima. No me digas. Es interesantísimo. Y dentro de todos estos productos nacionales, tenemos productos conocidos. Por ejemplo, este. Frazadas Santa Catalina. La famosa frazada, Santa, claro. Y ahí está la famosa frazada del tigre. ¿Quién no tenía una frazada de tigre? Aquí está. Y se estaba exponiendo dentro de todo el círculo de productos nacionales. Otra más. Esa es la viña Tacama, fíjate tú. Tacama, así es. Que es un tema aparte, ¿no? O sea, cuando llegaron los españoles al Perú, una de las cosas que trajeron fue el vino. Y en el Perú se producía vino. No se producía vino en Chile, en Argentina. No sabían lo que era. Después llegó para allá. No sé por qué perdimos eso. Otro más. Cementos Sol. Cementos Sol, que existe hasta hoy. Exactamente. Como el bar Cordano. Bueno, el bar Cordano es un tema interesante porque es un inmueble que aparentemente va a recibir una restauración, pero que está cerrado ahorita. Y esto, claro, nosotros lo conocemos más como los helados. Pero es Donofrio como chocolate. El inicio de lo que fue. Fue un imperio en un momento lo de Donofrio, ¿no? Y lo más curioso es que dentro de todo este universo, digamos, de productos en donde se exhibían desde empresas que nosotros conocemos, hay este tipo de cartelitos. Dice, industrialicemos al país. Construyamos nuestras casas con adobes, con ladrillos, con madera, cemento y yeso nacionales. Así fomentamos la organización de industrias de nuestro país. Pavimentemos nuestras calles con adoquines de piedra. Utilicemos en las construcciones los mármolos y los vidrios nacionales. Sociedad Nacional de Industrias, Edificio Italia. ¿Pero esto de qué año es? Segunda mitad de los años 20. El mensaje es importante. O sea, en la época de Leguía. Ahora, escúchame, ¿qué vas a hacer con todo esto? O sea, no puede haber un lugar. O sea, yo hace años, yo adoro la fotografía. Una de mis hijas estudió fotografía. Tengo, te juro, todos los libros de fotografía que se pueden tener, comenzando por lo de Testino. Más allá de toda la controversia que puede haber con Mario Testino, es uno de los grandes fotógrafos que ha producido este país. Tengo todos los libros de Testino. Es el primero que salió. Que la mayor parte de fotos son de acá, ¿no? Y en algún momento yo le decía a unos amigos fotógrafos, a Germán Schwarz y a otros, ¿por qué no se toma la Casa Curret? Es decir, ¿por qué no se agarra la Casa Curret, que es una arquitectónica e históricamente es la fotografía en el Perú, y se convierte eso en un museo de la fotografía? En un lugar donde se haga exposiciones, donde, no sé, utilizar ese espacio para reivindicar la historia y mantener viva la memoria de lo que ha sido nuestra fotografía, ¿no? Que es un patrimonio, deberíamos estar orgullosos de esto que tenemos. Por supuesto, porque sin tener esto, si es que estuviera simplemente desaparecido, primero no estaríamos aquí analizando y viendo los cambios y las comparativas que ha tenido la ciudad. El museo de la fotografía que necesitamos, tanto el museo postal y filatélico físico, para que los niños puedan visitarlo. Es decir, yo pienso de que existen esfuerzos. Hay intención a la hora de querer hacer trabajos, restauraciones, en fin. Pero pienso además de que todo esto no funcionaría si es que no consideramos que el centro histórico es un centro vivo. Es decir, nuestro primer aliado tiene que ser el vecino. El vecino tiene que invitar a la gente a que visite el centro histórico. Pero si el vecino no está considerado dentro de lo que se llamaría un plan maestro de recuperación del centro histórico, y solo nos dedicamos a buscar, digamos, la parte monumental, fachadista, en donde pintamos solamente las fachadas para que venga una persona que no vive ahí, se tome una foto y se retire, entonces el vecino prácticamente va a quedar desplazado. Un dato nada más como para recordar cuánto es el monto de inversión en cinco iglesias en Barrios Altos. Conocemos, tú y yo Barrios Altos, y sabemos que su realidad no es de ahorita, es de hace muchos años, en cuanto a la precariedad de los inmuebles, considerando que puede venir un terremoto, etc. Hay cinco iglesias en Barrios Altos que están siendo intervenidas por obras por parte de la Municipalidad de Lima y como órgano ejecutor ProLima, que es el programa de recuperación del centro histórico de Lima. ¿Sabes cuántos millones de soles se están invirtiendo en cinco iglesias? Un aproximado mayor a 26 millones 200 mil soles. Estas iglesias se están restaurando o se están haciendo trabajos frente a las quintas, a la Quinta del Jaime, a la Quinta del Prado, etc. Lugares que son importantes. ¿Qué puede cuestionarse el vecino si es que llega a saber de que hay más de 26 millones de soles que se están invirtiendo en espacios históricos y que su vivienda, digamos? Y que no incluya la recuperación de toda la zona, que debería ser el concepto y que cambie la vida de los vecinos. Porque recordemos que la Avenida Bancai es como un muro invisible. La gente prácticamente, los circuitos turísticos no traspasan ese espacio. Entonces, ¿quién te puede invitar a visitar estas iglesias maravillosas? Buena Muerte, el Cercado, Trinitarias. El vecino. Bueno, tenemos que terminar por hoy, Ulemir, te agradezco mucho por estar acá y por estar haciendo lo que estás haciendo y vamos a estar en contacto para hablar de cómo podemos apoyar las iniciativas que tú y otra gente como tú está tomando. Muchas gracias.